... Tercer día de disturbios en Londres y esta vez a plena luz del día. Jóvenes y policías se enfrentan en las calles de Hackney, un barrio del noreste de la capital que tiene fama de ser uno de los más pobres y conflictivos. El mapa de los disturbios es el mapa de Londres más excluido, donde son más visibles las tensiones raciales y sociales. Aún así, el gobierno y la policía acusan a grupos criminales de la violencia y dicen que no tienen que ver con los recortes de ayudas públicas o con la muerte de un joven negro a manos de la policía. Londres se prepara para una nueva noche de disturbios. Ya hay más de 160 detenidos por los saqueos y destrozos que desde el sábado han causado unos daños valorados en más de 115 millones de euros. La ministra del Interior ha interrumpido sus vacaciones para ponerse al frente de la situación. Hoy tocaba apagar el fuego y aplacar los ánimos. Mientras Asuntos Internos de Scotland Yard investiga cómo murió Mark Dugan, causa directa de los primeros disturbios los del sábado por la noche en Tottenham, políticos y medios de comunicación se cuestionan cuál es la verdadera chispa que ha hecho saltar la llama y por qué se ha propagado a otras zonas de Londres. Para el gobierno, los últimos disturbios son solo obra de un grupo de maleantes. La otra lectura es que detrás de estas imágenes está una tasa de desempleo del 20% y los recortes sociales que ahora sufre una masa popular ya acostumbrada a uno de los mejores sistemas de subsidio social en Europa. De Tottenham a Ennsfield, Ennsfield a Brixton, pasando por otros barrios, la violencia se ha propagado por Twitter y por el Messenger de las BlackBerry en poco más de 24 horas y ha ido sufriendo una metamorfosis. De la primera manifestación pacífica frente a la comisaría de Tottenham ha pasado a los pillajes en las tiendas del sur de Londres e incluso de Oxford Street, arteria comercial de la ciudad. Desórdenes esporádicos debido a la avaricia, como ha dicho la portavoz de la policía, o rabia contenida durante demasiado tiempo. Londres llevaba 26 años sin vivir, un episodio parecido cuando en 1985 una masa enfurecida mató a un agente de policía.